El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco quitará dinero a los partidos debidamente registrados en la entidad para dárselo a los partidos sin registro estatal. En cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado, se aprobó la redistribución de recursos a los partidos políticos y candidatos independientes para las actividades de obtención del voto. Con este acuerdo, los partidos Movimiento de Regeneración Nacional del Trabajo y Encuentro Social recibirán cada uno 2.858.834 pesos para su ejercicio proselitista. En contraparte, los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional, de la Revolución Democrática, Verde, Ecologista, Mexicano, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, se les reducirán sus ministraciones. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.